... Hoy Toro se viste, vamos a decir, como que de gala para recibir a casi un centenar de expertos de catadores del concurso mundial de Bruselas... ...que están estos días en Valladolid, celebrando este concurso mundial y que han venido a Toro. Felipe Enalda, muy buenas, es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro para conocer nuestros vinos y para que hagan promoción de esto. Muy buenas. Buenas tardes también. Sí, como bien dices, esto es la mitad más o menos de lo que son los catadores del concurso en sí. Se han ido repartiendo por las denominaciones en torno, todo lo que gira a lo que es la provincia de Valladolid. O sea, estamos hablando de, como nosotros, dentro de lo que es el Consejo Regulador, hay tres pueblos dentro de los 15 municipios que lo conforman... ...están dentro de la provincia, pues hemos tenido o hemos podido optar a traernos a la mitad de la representación del concurso. Que como bien has dicho, empezaba hoy. Hoy empieza el... Eso es, hoy estamos a viernes, porque esto se verá ya la semana que viene, pero hoy estamos a viernes y empieza ese concurso hoy. ¿Qué importancia tiene para Toro tener un concurso como este tan cerca? Es importante, es importante porque en este concurso casi siempre, bueno, muchas bodegas, hemos mandado muestras a este concurso. Históricamente siempre se han mandado desde varias bodegas. Este año, pues al tener la cercanía y todo eso, yo creo que habrá aumentado el número de muestras, seguramente, de lo que es toda esta denominación. Y la importancia, pues mucha, porque dentro de nuestro, digamos, lo que estamos haciendo en los últimos tiempos, que es intentar hacer misiones inversas, atraer un poquito a todo el periodista internacional, comprador potencial internacional, desde romanos a alemanes, chilenos, bueno... Hay una amplia representación. Hay una amplia representación. Hay unos japoneses de todo el mundo, ¿no? Hoy, lo bueno, bueno, es que no solo van a tener, como en otras ocasiones, haber probado los vinos, puntuarlos bien, porque recordemos que en Toro casi siempre se puntúa todo bien, gracias a Dios, entonces, este viaje lo han podido palparlo, tocarlo, conocer a sus gentes y, sobre todo, conocer este patrimonio tan importante que tenemos. Es una puerta abierta estupendísima, pues eso, para que conozcan con calma mejor los vinos y más vinos de Toro, ¿no? Porque aquí tienen una representación bastante más amplia que a lo mejor lo que han podido catar en el concurso. Eso es, los concursos, claro, es un poco, recordemos que son más de mil muestras, creo, las que tienen que catar. No todos los catadores pueden en tres días beberse o hacer una cata de mil vinos, o sea, sería prácticamente imposible, ¿no? No todos los catadores pueden optar a probar un toro, entonces, de esta manera, sí, que por lo menos la mitad de toda la expedición de los catadores hoy van a tener la oportunidad de beber una amplia gama que les hemos puesto aquí de distintos operadores de la denominación y entonces pueden ir probando marcas, bodegas e incluso, si solicitan información, pues se les da de cada bodega y eso. Entonces, pues es un día para nosotros de fiesta y de enhorabuena en el sentido de lo que es promoción para el vino de Toro. Para el vino de Toro y también para su forma de hacer el vino, porque antes de venir por aquí ya habéis pasado por las viñas, habéis visitado los viñedos, les habéis explicado también el modo de hacer, de trabajar, ¿no? Cómo se hace todo esto, cómo nace, cómo se cuida, cómo se prepara. Cuando venían de Valladolid, los autobuses, han parado, se han bajado, han podido pisar lo que es el terreno aludia con cascajos, y los ha sorprendido de una manera grata, que claro, las densidades de plantación que son ancestrales, como las que tenemos aquí en Toro, ver que las producciones de Toro son medias y ver ese tipo de suelo les ha encantado. Este año la denominación de origen Toro cumple 30 años, así que estamos de fiesta especial. No sé cómo se va a vivir todos estos meses con un aniversario tan destacado. Pues un poco vamos a trompicones, porque cuando hacemos, se quiere hacer tanto, en tan corto plazo. Tenemos muchas misiones inversas, vamos a estar representando a Toro en FENABIN, en Ciudad Real, que es hoy por hoy ahora una de las, diríamos que a nivel internacional, pues es una de las ferias más importantes, la más importante de España. La siguiente semana volvemos a lo que estábamos diciendo, a traer aquí al comprador potencial y al periodista, y traemos a unos suizos para que estén aquí dos días. Haremos el mismo, prácticamente lo mismo que estamos haciendo hoy. Se les enseñará tu viñedo, se les enseñará el patrimonio, y luego ellos decidirán incluso qué bodegas visitar. Luego tenemos que inaugurar la nueva sede, tenemos a vista ya el 27-28, que además aprovecho para hacer el llamamiento para la feria exposición que hacemos aquí en la Plaza de Toros, en el fin de semana del 27-28 de mayo. Recordar que los dos días exponen prácticamente todos los operadores de aquí de Toro, todas las bodegas, y que tiene abierto horario de mañana y de tarde. Y desde aquí hago una invitación a todos los zamoranos, a todos los vallisoletanos, albantinos, madrileños, a todo el mundo que quiera acompañarnos ese día, porque son dos días de fiesta, son dos días bonitos, y dos días que la gente se puede ir conociendo muy bien todo lo que son los vinos que se están produciendo hoy por hoy en Toro. Santiago Castro es el director técnico de esta denominación de Origen Toro, nos contaba Felipe que es el que ha estado dirigiendo un poco hoy la visita, sobre todo por los viñedos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido esa visita? ¿Qué sensaciones han sacado? Ha sido un poco breve, porque nos ha pillado ahí un poco entre lluvia y frío, viento, etc. Pero bueno, hemos ido a ver algunas terrazas, niños con cantos rodados, que son muy imponentes en la zona de San Román de Orneja, y la verdad es que han quedado encantados, han hecho preguntas un poco de dónde venían esas piedras, cuál era el tipo de vinos que daban, o sea, preguntas un poquito más técnicas, y la verdad es que yo creo que han salido encantados. Yo supongo que los vinos los conocen, pero el terreno donde se produce el vino es más difícil de controlar. Sí, normalmente ellos visitan más bodegas, hacen más catas de vino, son especialistas en cata, también visitan las bodegas, pero lo que es a lo mejor el suelo, el terroir, un poco, pues quizás son un poco menos conocedores. ¿Qué importancia puede tener a medio y largo plazo una visita de este tipo para la denominación de origen de toro? Bueno, yo creo que a medio plazo es salir las comunicaciones que se van a hacer, tanto en los periódicos nacionales, sobre todo regionales, que va a salir, y bueno, sobre todo es que esta gente, la mayoría de ellos son prescriptores, son escritores, escriben en revistas o bien a través de internet sobre vinos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso se va a ver reflejado en la media, en internet, pues entrevistas, opiniones sobre los vinos de toro, etcétera, que eso es muy importante. ¿Qué importancia tiene el concurso mundial de Bruselas en el mundo del vino? Bueno, pues el concurso mundial es uno de los primeros que se hizo en Europa, al principio empezó en Bruselas, como dice su nombre, luego ha sido initinerante, y bueno, lo que hacen es los vinos más premiados, que hay tres categorías, gran oro, oro y plata, pues se les da unas medallas. Esas medallas lo que hacen es certificar ante el público, bueno, pues que el vino tiene una calidad excelente, y a través de esas medallas, por lo que hacen las bodegas, es vender más vino, claro. Los premios más destacados, ¿no? Igual del mundo del vino. Bueno, hay otras, digamos que hay otros concursos en los cuales yo te asisto, pero este, digamos que tiene un reconocimiento internacional muy amplio, sí. Más caché. Bueno, digámoslo así, sí. En una jornada como hoy, el vino de toro evidentemente es el protagonista. ¿Cuántos vinos de toro se han catado en el concurso mundial de Bruselas? ¿Qué impresiones tiene esta gente del vino de toro antes de venir? Los vinos que se han enviado no los sabemos, porque son catas a ciega, entonces no sabemos las bodegas que han enviado vinos. Creemos que, claro, una gran representación de las bodegas de toro se han enviado muestras. Hay que ver luego si esas muestras reciben premio o no reciben premio. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos suerte, la calidad está ahí, los vinos están ahí, y bueno, a ver si los jurados nos dan algunas medallas, y pueden ser grandes oros, y si no, pues algo menos. ¿Cuánto les vas a pagar a los jurados hoy para que puntúen bien? No, ellos son unos especialistas, no hace falta. Yo creo que con lo que han visto hoy, lo que hemos hablado del suelo, los vinos que están catando, yo creo que se van convencidos de la calidad de los vinos de toro. ¿Qué impresiones traían de casa de toro? Bueno, pues hay gente, la mayoría, como hemos hablado, son gente muy especialista, hay otros de otras zonas que a lo mejor no son tan especialistas de toro, y yo por los comentarios, lo que me han comentado, el interés, incluso, bueno, hace poco me ha entrevistado una chica para la India, para Internet, etc., pues creo que la respuesta va a ser muy positiva, y bueno, vamos a intentar que se venda más vino de toro, y se beba más. Pepe Hidalgo es uno de los integrantes de este jurado, y uno de los miembros de esta expedición, que se ha venido hasta aquí, hasta toro, me han dicho, es una inminencia del vino, hablar con Pepe Hidalgo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos aquí? Él es profesor de la Escuela de Enología, estuvo en Madrid, ahora está en La Rioja, asesor de bodegas y de denominaciones de origen. Por toda España, en toro, bueno, yo llevo aquí prácticamente toda la vida, asesoro aquí bodegas, dos bodegas concretamente, y bueno, es como estar en casa, para mí. ¿Qué importancia tiene una cita como esta de hoy para el vino de toro? Bueno, hoy por hoy este es el mejor concurso de vinos que hay en el mundo, en el mundo. Esta mañana nos daban una cifra que se han presentado 9.000 muestras de vino de todo el mundo, hay 55 jurados con 6 personas, o sea, multiplicar un poco el tema, y para Castilla y León, para España y para toro, yo creo que es una buena oportunidad de mostrar a todos los catadores, catadores que son periodistas, la mayor parte de ellos, sumilleres, los vinos que tenemos aquí en España. Porque puede suponer una repercusión muy importante, ¿no?, a medio y largo plazo, sobre todo, una jornada como esta de hoy, con una visita al centro de toro. Sí, sí, bueno, lo importante es que vean un poco lo que son los vinos de toro. Hemos estado en una viña fantástica, de piedras, de cantos rodados, que se han quedado los extranjeros turulatos, y luego, bueno, hemos estado viendo un poco la colegiata y, bueno, no hablaban prácticamente. ¿Por qué ese canto rodado es tan peculiar? Bueno, el canto rodado, lo bueno que tiene es que acumula temperatura. Aquí, en la época de maduración, hace frío por la noche, ese contraste térmico hace que la uva madure muy bien y hace que sean tan buenos los vinos que hay aquí en toro. ¿Qué impresiones va dejando el vino de toro en la actualidad? Bueno, los que lo conocemos sabemos cómo es, pero les llama mucho la atención, sobre todo, la variedad de la tinta de toro, la potencia que tiene, la fruta. ¿Y el entorno? Porque decíamos también que este escenario, también les ha impresionado mucho entrar en una plaza de toros para un evento así. Yo no sabía que se hacía este evento en la plaza de toros, pero cuando han entrado aquí se han quedado un poco diciendo, ¿entro o no entro? ¿Qué pasa? ¿Va a salir un novillo, un toro? Luego les hemos dicho de broma, bueno, luego nos sacarán unos novillos. No, la verdad es que la puesta en escena es fantástica. Yo creo que hay que felicitar al Consejo Regulador de Toro por el ambiente y por el montaje que nos han hecho. Varios países hay representados también entre todos estos catadores que están visitando hoy toro y hemos elegido a un alemán, Ralf Anselman, que es todo un experto. Nos han presentado antes a Pepi Hidalgo como una inminencia del vino en España. Ralf es prácticamente una inminencia en el vino mundial, enólogo, ingeniero agrónomo, productor de vino, catador, en casi una veintena de países nos decía, en diferentes concursos. Cuéntenos, ¿qué importancia tiene para el vino de toro una jornada como esta? Yo creo que puede ser interesante porque este consul trae mucha gente, muchos expertos internacionales, enólogos, periodistas, especializados, también gente del comercio y yo creo que todos son, en su manera, también multiplicadores del vino que ven aquí, del paisaje, de la historia aquí y, por ejemplo, para mí es muy interesante de venir de vez en cuando a Toro. Yo creo que estuve por primera vez aquí hace veinte años y me recuerdo que había, creo que cuatro bodegas comerciales de vino y a ver, este progreso es algo muy interesante, se ve que hay mucho desarrollo, mucho progreso y este concurso, claro, es una muy buena oportunidad de catar vinos, de visitar bodegas, de hablar también con enólogos y productores de la región en este marco internacional, es muy interesante. Veinte años en los que, como decía, la denominación de origen ha crecido mucho y ¿cómo cree que han evolucionado los vinos de toro en esos veinte años? Siempre hay que decir que ya he catado también hace veinte años vinos muy interesantes, muy intensos y yo creo que la estilística es la misma, claro, los vinos están mejorando, pero lo bueno de Toro es que hay un concepto muy claro, vinos de color profundo, complejo, con cuerpo, con alcohol y yo creo que para la gente que quiere beber un bien vino tinto, el alcohol es algo esencial. A mí, por ejemplo, no me gustaría tomar de vino tinto light, de ocho o nueve grados, entonces también es interesante ver, yo creo que he catado ayer en el Teatro Calderón y hoy también blancos de toro, que es algo nuevo para mí, malvacia y verdejo de toro, pero estuvieron bien e interesantes los vinos, pero yo creo que, claro, con el tinto seco del tempranillo, de la tinta del toro, el toro tiene un perfil que es muy claro, muy marcado y eso creo que es la fuerza de la apelación. Es la personalidad propia que es lo que le da fuerza a la hora de venderse en el exterior, por ejemplo. Sí, yo creo que, por ejemplo, en Alemania veo que los vinos de toro tienen buena aceptación porque tienen un perfil claro. Toro es también un nombre corto, poco complicado, se puede pronunciar muy bien sin equivocarse. Eso también es, por ejemplo, una fuerza de la región toro. Lo que quizás falta un poco es, yo pienso que la zona quizás tiene que desarrollar un poco más el turismo rural, ser un poco más atractivo. El inuturismo es muy importante porque yo siempre tengo esa sensación si la gente de los consumidores han visto una vez la región, tienen otra impresión. Yo siempre, también para mí como en Olojo, siempre es interesante ver la región. Yo creo que consumidores que han tenido la experiencia de estar en una denominación que son clientes, consumidores más fieles. Como ingeniero agrónomo, ¿qué es? ¿Qué aportación diferente dan las viñas de toro, el terreno de toro? Lo interesante de toro es especialmente el clima, la poca pluvimetría que hay. Esto es para mí como en Olojo de Alemania, donde hay más humedad, donde de vez en cuando hay problemas de oído o de peronóspora. Creo que es lo muy interesante aquí, la posibilidad de producir uvas de alta calidad con muy pocos tratamientos, porque eso es económico. También creo que aquí, por ejemplo, para la gente que tiene interés en producción biológica, yo creo que hay mucho más facilidad. Yo creo que eso es lo interesante, el terreno también, ¿no? Para mí también es interesante ver viñedos donde nunca había problemas de filoxerria, plantas muy viejas, sin injerto. Eso también creo que es algo, que es un aspecto muy interesante de la región aquí. Más representación internacional, esta vez de la mano de una mujer, Silvia Cava. Ella es chilena, es enóloga y es experta también en comunicación y comercialización internacional y colabora con varios medios especializados para hablar de vino. ¿Es la primera vez que viene? La primera vez. ¿Qué expectativa traía y qué imagen se lleva? Había conocido Valencia antes, muy lindo, pero acá empecé a conocer una buena parte de nuestras raíces. Porque en Chile hay un valle que se llama Itata y en donde fueron las primeras plantaciones de vides traídas por los conquistadores españoles, donde los jesuitas plantaron vides. Y ahí está la huapahí, la cinzó, la moscatel. Entonces me cuentan acá toda la historia. Entonces es maravilloso cómo viajaron y fueron por muchos años en una zona productora muy importante en Chile. Y hoy día que yo los conozco a ustedes y mi relación con ellos, me emociona mucho. ¿Cómo es el vino de toro para Silvia Cava? Es un vino muy especial, muy elegante. Es un vino que tiene grandes posibilidades de envejecer. Y es un vino muy agradable para consumirlo con todo tipo de alimentos, desde salsas hasta carnes. O sea, es muy versátil, tremendamente versátil. Se parece un poco a nuestro carmener en Chile. ¿Qué opciones de comercialización tiene un vino como este de toro en un mercado como el chileno o sudamericano? El mercado chileno es bastante competitivo, sin duda, pero tiene muy buenas opciones allá al Tempranillo. Porque realmente es un producto nuevo. Y bueno, además de lo excelente que es el vino, está todo esto. O sea, la cultura, la historia, cómo lo cultivan, la relación que tenemos con ellos. O sea, realmente hay mucha relación y eso ustedes tienen como que aprovecharlo. ¿Qué le ha parecido la visita a toro? Porque si es verdad, ha visto sus viñedos. No sé si conocía cómo se trabaja en un viñedo de toro directamente en la tierra. Muy similar a cómo se trabaja en Itata, en Chile. Es un sistema en cabeza, sin riesgo, la mayoría. Realmente impresionada de la similitud. Entonces, realmente es muy interesante. No tenemos el Tempranillo bien por ustedes. Así que es una variedad muy atractiva para que llegue al mercado chileno. Ahí tenemos un punto fuerte para abrir puertas. Sin duda, sin duda, sin duda. Muy bien, Silvia. Pues muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Disfrute del vino de toro. Muchas gracias. Salud.